¿Vienen de una fecha de fin de semana allí en Patagonia o en Viva, Fulucá? Carmen de Patagonia, Jorge Ñuberi. Jorge Ñuberi, hablamos ya para los chicos, una quinta fecha para los chicos o cuarta había sido? Sí, es la quinta fecha del torneo, jugamos contra por ahí un rival directo nuestro en casi todas las categorías porque somos por ahí los dos equipos más parejos del torneo, así que no nos fue bien, en cuarto ha resultado, pero bueno, siempre nos sirve, siempre por ahí una derrota es buena para acomodarnos, para ver cómo estamos, para ver qué cosas tenemos que mejorar, así que todavía estamos a tiempo, ellos tienen que volver a jugar acá dentro de un mes más o menos, así que tenemos que seguir trabajando, pensando en recuperar ese partido, pero lo primordial va a ser la fecha del sábado que tenemos acá de local contra Atenas de Patagones. Bueno, se viene de jugar ante Jorge Ñuberi también de Carmen de Patagones, vine a Atenas de visitante, pero en cuanto a las categorías formativas, la U13 sé que está teniendo un buen torneo, la U15 cómo fue también, o la U17 no ha encontrado un resultado de la U17 por lo que veo. Sí, en cuanto a U15-U17 perdimos contra Jorge, perdimos en las dos categorías, creo que en U15 Jorge está un paso, uno o dos pasos arriba del resto de los equipos, tiene una muy buena camada de chicos y están muy bien entrenados, así que querería yo que el equipo a vencer en el torneo sería Jorge, porque hasta ahora no perdió ningún partido, ganó todos los partidos por un amplio margen de diferencia, así que en U15 es el equipo que apunta a salir campeón. En lo que es U17 estamos nosotros con Atenas y Jorge, siempre ahí peleando los primeros puestos, creo que Jorge también está bien preparado en esa categoría, así que tenemos que seguir entrenando, se nos escapó por poco el partido en el final, así que jugando mal, porque jugamos mal, tuvimos un mal partido, y así todos tuvimos chance hasta lo último de poder ganar, así que creería yo que ajustando un par de cosas y teniendo una buena tarde, una buena noche con los chicos, se les puede ganar tranquilamente en lo que es U17. Y después, bueno, en U13 no es mi categoría, la tiene el otro profe que es Pablo Álvarez, pero los chicos están teniendo buenos resultados, como dijiste vos, y están prendidos en los primeros puestos de la tabla de posición, y está bueno porque a ellos al ser chicos también les sirve como para motivarse un poco y seguir entrenando y venir con ganas a cada entrenamiento y a cada partido, que es la idea que tenemos acá. Luca, estamos ya en la primera fase, ¿cuántas rondas, cuántos encuentros más quedarían para la formativa? Ya calculamos, ¿dos fechas más quedarán aparte de la que queda San Antonio? Sí, nos quedaría jugar contra Atenas este fin de semana, y el próximo fin de semana con Villa Congreso, y ahí ya terminaríamos lo que es la primera fase, así que ahí también ya no, ahí más o menos también se va a definir cómo se encarga la segunda ronda, cuáles son los equipos por ahí a pelear y a vencer para estar entre los primeros puestos, así que nada, seguir entrenando y tratar de mejorar día a día, porque por ahí tenemos que trabajar mucho en todas las categorías, no relajarnos ni confundirnos por ahí con los campeonatos o los títulos que se han tenido años anteriores, hay que seguir trabajando para poder ganar de nuevo, porque todos los equipos ahora nos quieren ganar a nosotros porque fuimos en 15, en 17 los últimos campeones. Luca, contame y contale a la teleaudiencia cómo va a ser la jornada para el día sábado, en las formativas para charlar un poquito de primera, o sea, cómo va a ser la formativa, cómo comienza la jornada. El día sábado alrededor de las 10 de la mañana, 10 y media, como siempre, van a empezar a jugar los más chiquitos, lo que es mini básquet, y después de eso, seguido a las 14 horas más o menos, U13, U15 y U17, así que va a haber básquet todo el sábado acá, continuo, así que por ahí la gente que se quiera arrimar a la cancha en cualquier momento del día lo pueda hacer para alentar a los chicos y si no a última hora, como dijiste vos, que también va a estar jugando la primera a partir de las 9 de la noche. Bien, primera también viene de un triunfo local y se le escapó también ante Jorge ahí por un punto, lo que fue en el segundo juego de primera división. Sí, la verdad que a pesar de la derrota, en primera, por ahí yo o la mayoría nos vinimos conformes, así que a pesar de la derrota, porque se hizo un buen partido ante un equipo por ahí que tiene algunos jugadores que han estado jugando federal hasta hace poco y otros buenos juveniles que tienen, para nosotros, como lo digo siempre, todos los partidos van a ser difíciles porque no contamos con un entrenador todo el tiempo al lado de la cancha, tenemos muchos jóvenes en el equipo, entonces tenemos que trabajar y dar todo en la cancha y tratar de local, que no se nos escape ningún partido y de visitante robar algunos, se nos escapó este en el último minuto, pero bueno, tenemos que seguir de la misma forma que venimos hasta ahora para poder ahora el sábado ganarle a Atenas y pretendernos también en el torneo. Hablamos de Atenas, hablamos de Atenas, no es el equipo que está jugando Atenas, sino un equipo de la Liga Valle Inferior, porque sabemos el potencial que tiene Atenas. Sí, ellos vienen trabajando bien hace unos cuantos años y presentan en varias categorías equipos competitivos, así que sabemos que los chicos de ellos hace un tiempo están teniendo varios minutos en primera división y eso hace que tengan otro roce ya y que vayan agarrando más confianza y eso es lo que también tratamos de hacer nosotros, que los chicos aporten eso para su juventud y sus ganas de jugar, más la experiencia por ahí de algunos mayores y que salga un lindo encuentro, porque como dijiste vos recién, Atenas siempre es un rival difícil. Bueno, mire con la lesión de Samuel Lehmann, vos también andabas muy bien de la rodilla, se recuperan, en el caso tuyo, Samuel sabemos que tiene un esguince complicado. Sí, Samuel tiene un esguince que va a estar afuera de las canchas, que reculo yo que un mes, mes y medio, con suerte, así que esperar que se recupere pronto y bueno, lo de mi rodilla es más particular, voy a tratar de jugar mientras no tenga dolor, voy a tratar de acompañarlo a los chicos y de jugar y otro rato me tocará estar afuera siendo de entrenador, así que no hay problema. Todos tenemos por ahí bien claros los roles que tenemos en el equipo, así que si me toca estar afuera, dar lo mejor para que los que estén dentro de la cancha se sientan cómodos y poder representar bien al club. Luca, ¿la invitación queda para el día sábado a partir de qué hora? El día sábado a partir de las 21 horas va a ser el partido de la primera división, así que invitar a toda la comunidad de San Antonio a que se acerque para alentarnos, para alentar a los chicos, que a ellos les hace falta y a los mayores también, el apoyo de la gente en momentos cruciales del partido siempre es vital. El día sábado a partir de las 21 horas, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!